Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Y al verme tan sola y triste Cuál ojo al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por vente Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan sola y triste Cuál ojo al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh 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 Gracias por ver el video.